¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me sorprendería que hayas conseguido el visto bueno para seguir con tu investigación, así como haces todo lo demás, porque eres muy inteligente para eso. Eres muy inteligente para negociar en la cama. No me juzguen peor que los demás. Ustedes son mi familia. Somos tu familia. Tu familia. ¡Yo lo que... ¡No! Debiste pensarlo antes. Estuve por dormir. Y si te aguanto es por mantener unida a la familia, pero como no sé con qué fulanas te estás acostando, a mí no me vuelves a tocar porque... porque me das asco. ¡Asco! Como madres y esposas, aguantamos todo por nuestra familia. Pero una llega al límite cuando, por aguantar, te das cuenta de que estás perdiendo tu dignidad. Las zorritas como tú saben aprovecharse de hombres buenos y nobles como mi papá. Tu papá tiene todo el derecho a enamorarse y bien puede estar buscando conmigo lo que no tiene en su casa, porque para mí que tu mamá no lo atiende como se merece. ¡Y se te ocurra! Así que recoge tus mugres y vete de una vez, zorrita. Pero que tengas broncas es una cosa, mamá, pero no puedes estar desquitando tu enojo con la primera persona que te topes enfrente. ¡Respétame y no me estés hablando así! Si me pides respeto, respétame a mí primero. Esto es obra de un monstruo, de una mente perversa. ¡Esa mente es el Isandro! ¡El tipo al que tú solapaste que me hiciera pedazos la vida! ¡Ya! ¡Cállate! No sé, soy un machito de adeveras. Él es más hombre, fíjate, porque él sí sabe cómo tratar a una mujer. ¿Qué pasó? Yo también sé muy bien tratar a una mujer y aunque cachetés las banquetas por él. Yo ya te tuve y enterita. No te atrevas a volverme a tocar. Si no te mueres, ¿me oíste? ¿Cómo sabes, Renata? Todo lo que ayudaría por revivir de esos momentos que pasamos juntos en la cama. Porque eso no lo puedes negar. La pasábamos muy bien. Déjame en paz, Alonso. Te lo juro que le voy a decir al ingeniero que te estás pasando de la cama. ¿Y qué vas a hacer con el ingeniero? ¿De qué me vas a acusar? Si medio mundo sabe que fuimos pareja. Eleazar prácticamente me arruinó la vida. Ah, ¿en serio? Ajá, y se supone que tú lo entendías. Pues ya no estoy tan seguro de eso porque en las fotos no se te veía sufrir tanto. Sé que me lo merezco. Es nada comparado con las cosas mil veces peores que sí te mereces. Eres un miserable. ¿Cómo te atreviste? Yo jamás me rebajaría a inventar un chisme así porque yo sí respeto la memoria de Javier. ¿Qué vas a respetar si estás maldita? Por eso no puedes con el amor. Es más, a mí no es mal que te mande al diablo porque de seguir contigo estaría ahorita igual que Javier. Te exijo respeto para la memoria de Javier y para mí. No le des el gusto a lo que te amarga el día. No vale la pena. No vale la pena.